Hola, ¿qué tal? No tan buenas tardes. En esta, nuestra tercera editorial para Voice TV, partido de Universidad San Martín versus Sport Voice, que se jugó en el Estadio de San Marcos, partido que se jugó a puertas cerradas, un partido que se jugaba en este contexto. Tienes un equipo que ha clasificado un torneo internacional y se planifica para afrontar dicho torneo. Una frase, una fase previa contra un equipo peruano, en una llave que tu objetivo al corto plazo es pasarla. Ese es el contexto de Voice. Para eso se preparó Voice. Versus un equipo que hasta hace 3 o 4 semanas no sabía qué torneo iba a jugar. Estaba preparándose para jugar segunda división, con jugadores que quedaron de sus canteras. Terminó reforzándose básicamente con algunos préstamos de jugadores que no llegaron a, o que no tenían un lugar en su equipo, sin ningún partido de práctica. Eso era Universidad San Martín. Un equipo que solo tenía un partido, porque descansó la primera fecha, había perdido 3-0 contra la U. Y se enfrentaba a un Voice que en este contexto había empezado mal. Perdió 2-1 contra UTC y empató 0-0 con Alianza Lima, tirándose atrás y por la ineficacia del rival. Voice tenía que lavarse la cara versus San Martín. Era la obligación ganar por el contexto en el que venía la Universidad San Martín, que es un equipo que probablemente pelee el descenso. Que ya venía peleando el descenso en años anteriores y ahora con la planificación o como se dieron las cosas, pienso que va a ser más evidente su pelea por el descenso. Pero este equipo termina ganándonos y ganándonos bien, por 2-0. Ya mencionar el hombre por hombre, el 1-1, creo que está de más los rendimientos para mí, de todos los jugadores, fueron por debajo del promedio. Porque si hay una responsabilidad directa es del director técnico, que formó este equipo, que mantiene un esquema del año pasado que funcionó. Pero hay que recordar, terminamos mal. No es que Manso no gana hace 3 partidos. Los 3 últimos partidos del campeonato pasado tampoco los ganamos. Con un TC jugamos pésimo, hablo del año pasado, ojo, empatamos 1-1, que nos empataron en el último minuto, pero jugando pésimo. Con Manucci casi, casi nos terminan ganando. Con los huevos y empujes de jugadores terminamos empatando ese partido 3-3, que finalmente creo que nos termina llevando un torneo internacional, porque Manucci era rival directo. También se le termina empatando con Cristal, que venía básicamente con un equipo, una mixtura entre reservistas y por ahí algunos pocos. Pocos titulares. Entonces ya teníamos un equipo que terminó mal el torneo, se planificó, pero no se han visto resultados. O sea, contra UTE sí jugamos mal, contra Alianza, como lo hemos repetido hace unos momentos. Y creo que la cereza del pastel es este partido que hemos perdido contra Universidad San Martín. Responsabilidad total del director técnico Italo Manso, también responsabilidad de las personas que decidieron darle la continuidad a un DT que no tenía experiencia. En un año tan importante para vos, como era el regreso a un torneo internacional después de 21 años. Y también responsabilidad de los jugadores. No hubo esa rebeldía en el campo de juego para poder, finalmente, poder voltear o al menos empatar un partido contra la Universidad San Martín. Ni siquiera cuando ellos se quedaron con 10 hombres. Es una tarde muy triste, me hace recordar al año 2019, un equipo que no aportaba nada, un equipo que no generaba o que no tenía idea del juego. Vamos a ser sinceros, el DT algo generó. Pero pues con poca profundidad, con las limitaciones que tenía Universidad San Martín de Porres, un arquero que no te daba seguridad. ¿Cuántos rebotes dejó el arquero de la San Martín? Con ese mismo arquero pues no hemos podido anotarles un gol. Al propósito, Boyce no ha hecho ningún gol de jugada en tres fechas. El único gol que ha hecho Boyce es vía penal en Cajamarca, gol de Hittar y Carranza y nada más. De desempeño muy pobre de Zafay. San Martín seguía atacando en el segundo tiempo y el DT no movía, o sea, no movía el banco. El único cambio que hizo fue hombre por hombre. Bazán, que tuvo una jugada increíble, que en vez de defender al arco con un delantero que está frente al arco, prefirió dar el pase de cabeza cuando ni siquiera había ningún hombre Boyce. Perdón un poco lo desordenado de las ideas, que de repente me voy al final, reír eso al medio tiempo. Pero es un poco también hablar en caliente. Este editorial se está haciendo 10 minutos después de haber terminado el partido. No hay cuadernito ahorita para repasar jugador por jugador, los niveles fueron muy bajos. La verdad que profundamente decepcionado de cómo ha arrancado Boyce este año. La idea era dar el salto de calidad, esperemos que podamos mejorar. Nos quedan dos partidos para el partido en la Copa Sudamericana contra Ayacucho. No sabemos si va a continuar el DT. Yo pienso que tanto el DT como el asistente técnico del DT, el profesor Alayo, deben dar un paso al costado porque su trabajo no se ve reflejado en el campo de juego. Y creo que hay que ser caballero cuando algo no está yendo bien. Y es que no son tres fechas, terminamos mal también el torneo pasado, no terminamos jugando bien. La pretemporada y también la elección de los jugadores eran para poder mejorar esos errores. Pero ni en los partidos de pretemporada ni en esas tres primeras fechas se ha visto. Vemos a otros equipos de provincia con planteles menores que hacen un buen torneo. O sea, tenemos acá a Carlos Stein que le ha ganado a la U. La U siendo local en Glambayeque, prácticamente. Entonces, creo que no hay excusa, no hay pretexto de lo mal que viene jugando el equipo. Responsabilidad directa del comando técnico. Ojalá que podamos mejorar de cara a la Copa Sudamericana. También expresar mi preocupación de, imaginemos que pasemos de ronda. Yo no quiero ver a Bois haciendo un papelón contra equipos de Brasil, de Argentina. Así como venimos jugando. Espero equivocarme, espero que pasemos de ronda. Podamos hacer una Copa Sudamericana digna. Con esos 900 mil dólares poder parchar muchas deudas que tiene el club. La que es más inmediata es lo expresado por la doctora Julia Herrera. Que se ha hecho factoring hasta el mes de junio. Poder cubrir eso porque estamos viviendo del Bois del futuro. Y va a llegar un momento en que, como se dice, el chupo va a reventar. Y cuando estamos mal en la parte deportiva, también le cae a la parte administrativa. Yo no separo las cosas. Estamos bien en lo administrativo, mal en lo deportivo. Creo que estamos mal de manera integral. Y hay que hacer muchos cambios dentro de Bois. Eso sería todo. Esperemos poder tener una editorial ya con otro semblante. De repente la próxima semana en el partido en el callao contra Stein. La gente tiene que ir al callao. Tiene que apoyar al equipo. Porque el equipo los necesita. Jugadores, dirigentes, entrenadores van a pasar. Pero los hinchas siempre vamos a quedar ahí. Un abrazo para todos y vamos Bois.